Música Bueno, muy buenos días a todos De verdad que nos agradamos mucho con esta excepción apostólica que trataba de su santidad Francisco que tanto esperábamos todos después de los los sínodos de la familia que se realizaron en 2014 y en 2015 quisiera, antes de hacer una pequeña presentación decir algo que nos dice el mismo Papa en aquella excepción y es que tenemos que leerla con cuidado, despacio profundizándola para poderles sacar el verdadero provecho lógicamente lo que va a ser en este momento no es fruto de un estudio minucioso como nos dice el Papa porque apenas salió en esta mañana pero sí para dar un bosquejo de lo que esta exhortación maravillosa que nos ha regalado su santidad contiene y normalmente en esta exhortación del Santo Padre nos está mostrando nuevamente ese deseo que tiene de hacernos experimentar la misericordia de Dios a través de la familia con lo cual nos muestra el Santo Padre como un don de Dios como un regalo para que hombre y mujer puedan crecer juntos puedan entrar a su vida y puedan favorecerse mutuamente y finalmente responder al plan de Dios nos habla el Santo Padre de la vocación de la judía y vuelve a tomar nuestra tradición católica y viene a decirnos como no podemos nosotros cambiar nuestra familia la familia en determinadas notas características que todos conocemos y el Santo Padre vuelve nuevamente a repetirlas nos habla de la indisolubilidad del matrimonio está hablando de la sacra mentalidad del matrimonio que tiene que ver con la presencia de Cristo en medio de las parejas para la ayuda a punto para el crecimiento en el amor nos habla también de la transmisión de la vida como uno de los fines fundamentales del matrimonio y la educación de los hijos también como un fin fundamental de los hijos en el matrimonio y en esto empatiza el Santo Padre como el matrimonio tiene un profundo carácter social el matrimonio dice es para el crecimiento de la sociedad es para el beneficio de la sociedad misma y en ese sentido tenemos que tomarlo porque solamente el amor nos dice el Santo Padre nos puede hacer crecer verdaderamente como seres humanos y como sociedad el Santo Padre está manifestando como el matrimonio y el amor de la familia no puede ser tenido en cuenta únicamente de una manera ideal sino que nos hace caer en cuenta de todas las complicaciones que hay los matrimonios irregulares que existen las crisis, las dificultades las cuales va a aceptar la familia y por eso nos invita a que nosotros de una manera muy especial acompañemos y tengamos un gran discernimiento y logremos integrar a todas las parejas que por lo menos la razón tienen unas crisis o han fracasado en su matrimonio que nosotros manifestemos de verdad como el amor de Dios es misericordioso que a nadie excluye por lo contrario que todos se están acogiendo siempre en su seno nos dice el Santo Padre que no somos quien para estar buscando y señalando sino al contrario tratando de acoger la vida, acoger las parejas para que vuelvan para otra vez a unirse por lo menos seguir un camino de verdad lleno de gracia, lleno de amor es una preocupación maravillosa que existe en el fondo del corazón del Santo Padre nos está hablando también de la necesidad que tenemos nosotros de enfatizar y buscar una verdadera cultura una educación sensual y nos llama el Santo Padre nos pone en guardia frente a nuestra cultura tantas veces banalizada empobrecida con respecto a la sexualidad la noticia del Santo Padre como la vamos reduciendo cuando es una expresión misma del amor y es como el signo más grande que tenemos una pareja para acercarse en el amor y eso no podemos banalizar no lo podemos nosotros empobrecernos y por eso nos dice que tenemos que buscar cada vez más que la educación sexual sea centrada en una educación para el amor educación hacia el amor en una recíproca donación de la pareja y en una finalidad progreativa natural de la sexualidad porque el Santo Padre nos dice que tenemos que tener cuidado sobre todas estas campañas que desde hace años ya está habiendo que se llaman el sexo seguro y que es lo que se ha venido promoviendo desde hace varios años en los adolescentes en los jóvenes dice con esa mentalidad estamos colocando a los hijos como si fueran enemigos como si fuera alguien de quien nos tenemos que defender cuando los hijos son una bendición de Dios son un don para la sociedad para la misma pareja y que vienen a enriquecer el seno del hogar finalmente es una de sus finalidades en el matrimonio por eso el Santo Padre dice que no podemos aceptar aquello de hablar del sexo seguro tenemos que hablar más bien de una cultura y de educación sexual que sea apropiada y nos ayuda a parecer en el verdadero amor yo digo que son como los puntos fundamentales que toma esa enseguida esa es la presentación apostólica y en el cual el Santo Padre nos invita a encanelar el matrimonio y la familia como una verdadera alegría como un campo maravilloso en el cual podemos crecer como seres humanos y podemos nosotros seguir fortaleciéndonos porque dice Santo Padre todos tenemos la experiencia de la familia y todos hemos sido hijos todos hemos sido hermanos y por eso todos sabemos lo que significa la necesidad de tener familias sólidas familias que no se vayan a destruir de cualquier manera y esta es un poco digo yo como una cinta y no decir el Santo Padre también quiere complementar como adicional demonios dentro de lo que he dicho monseñor quiero complementar algo que me parece muy importante de esta explicación posinodal y es que este documento es fruto de un proceso que la iglesia ha venido haciendo durante sus dos últimos sínodos concretamente el Santo Padre viene hablando del acompañamiento que se tiene que hacer a la familia de una granada de variedad en las situaciones que la familia tiene que experimentar en sus situaciones adversas y difíciles el Santo Padre dice concretamente en el documento que no hay que tirarle piedras o juzgar o señalar estas situaciones irregulares de las familias que hoy se presentan en la sociedad sino que como iglesia y como preocupación del Santo Padre nos invita a los pastores también a hacer ese acompañamiento a las familias en una gran calidad en comprender en no juzgar sino en hacer un camino para que las familias puedan volver a la comunidad plena de la iglesia y como si no nos invita a la comunidad y como si no nos invita a la comunidad Gracias por ver el video.